La vida es tan corta que no se que estas mirando La vida es un gran robo que te estas tragando Mira despierta quien se da y manifiesta La tuesta es maestra y no ver si nos detesta Has vuelto del negocio aumentado por el ocio Encontré la devoción y que dejen ser tu socio Y pede a ser y alquila realismo en tu vida El 666 se cumple la profecía No tenemos modestias, cosas malas rondan por mi mente Ver mutilado a nuestro presidente Su sangre se derrama, salta las alarmas Yo dormido en la cama mientras tu cuerpo se inflama Agarrando el micrófono parado donde quiera Sigo aquí fuerte, firme, dando pela Escupiendo líricas como metralleta Haciendo polvo la competencia como galleta No Rovira ni María tampoco vivos Son letales las letras que escribo Desempolvercidos, VTEC esta en el ritmo Esto esta peligroso Grosso